Hola de nuevo, ¿cómo estáis? Antes de empezar con el vídeo de español, os queremos desear a todos un feliz San Valentín. Espero que estéis disfrutando de San Valentín con vuestros amados. Como es el Día del Corazón, os vamos a enseñar palabras relacionadas con el amor. O cosas que puedes llamar a la gente que amas. Mi cariño, mi cielo, mi luz, mi tesoro, mi corazón, mi vida, mi inspiración, mi cielo, mi más apreciado, mi felicidad, mi razón para vivir, mi ángel, mi bebé, mi cariño, mi cielo, mi amor, mi princesa, mi príncipe, mi luz. Te prometo que siempre te querré. Siempre confiaré en ti. Quédate conmigo. ¿Qué quieres? ¿Sabes qué? No lo sé. Muchas gracias por mirar el vídeo. Esperemos que os haya gustado y que volváis para pedir más vídeos como este. No os olvidéis de darle a like, suscribir y compartir el vídeo. Muchas gracias. Adiós. 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 Gracias por ver el video.